¿Cómo están? Bienvenidos al Anecdotario Sí, hoy ya lo vieron Quiero platicarles Se me hizo curioso hacer este anecdotario Porque está padre hablar desde la otra perspectiva Casi siempre me toca que yo soy el que entrevisto Y ahora me ha tocado ser junto No fue nada planeado Casi siempre algunas personas deciden hacer como un tour de prensa Para hacer entrevistas porque están lanzando un día Un disco, una película Yo nomás porque se dio Empecé a dar mucha entrevista Como que coincidió Que estaba en México Que hubo interés Que la gente se está acercando a mí Espero que esté en el mejor momento hasta ahora Que puede mejorar O sea, que puedo mejorar hacer eso El punto es que me han hecho varias entrevistas Sí, y ustedes las han visto Creo que hasta ahorita la más vista Yo creo que es la de Jordi, ¿no? Casi siempre estoy del otro lado El que está haciendo la entrevista Y estar del otro lado también es curioso Porque te empiezas a dar cuenta de cosas Y esto se los doy ahí como tips Si me lo aceptan Porque hay que aprender de todo Cada cosa es una lección Cada cosa, cada situación Cada personaje que tienes enfrente Ya sea estando de un lado o del otro Te da algo, te enseña algo Ya lo había sentido en algún momento Cuando me toca dar entrevistas como de doblaje ¿No? Cuando he hecho entrevistas como de doblaje O alguna cosa así Que son una serie de entrevistas Una tras otra Pasa muchas veces Que te preguntan lo mismo Y entonces Hay cosas que te preguntan Que ya lo dijiste 40 veces Y hay cosas que te preguntan Que todo el mundo te pregunta Cuando Obviamente si estamos hablando Por ejemplo De un doblaje De una película Pues digamos que es más justificable Pero cuando no ¿Qué onda? Me pedían así Por ejemplo El anecdotario de lo de Jordi Jordi yo lo conocí Hace un friego Este cuando Cuando alguna vez nos invitó Tenía su programa de televisión Mi hermano estaba lanzando un libro La de la guía de Ligue Y no sé por qué También me incluyeron a mí O sea como que le dijeron a mi hermano Y también me invitaron a mí A esa entrevista Y ahí fui a echar desmadre Y Jordi no me conocía mucho Después Jordi lo vi también Porque él era el productor de Plan B Este programa que conducía OV7 Y entonces también lo vi ahí Entonces ya Ya tenía muchas referencias Con él Y nos habíamos mensajeado Un par de veces Pero no habíamos concretado El escorpión al volante Un día Saca el libro Y yo se lo dije ahí En plan de broma Ya con más madurez emocional Necesitas tener Una gran pinche Inteligencia emocional Cabrón Que te hayas superado Y que te hayas Este aprendido a reír De ti mismo No Con más inteligencia emocional Para aprenderse a reír De sí mismo Y para cotorrer con el escorpión Me buscó Y dije Ah güey Vamos a hacerlo Estaría padrísimo Ser escorpión al volante Con Jordi Y se armó Y me cae muy bien El güey Es un chingón Tiene muchos años Dándole Obviamente lo primero Que vimos de él Fue en otro rollo Pero Inclusive Gente de otro rollo No ha hecho más Que otro rollo O no lo conoces Por hacer Seguramente siguen trabajando Pero terminan diluidos En el tiempo Jordi Programa tras programa Que si miembros al aire Que Game Night O algo así Le pusieron El programa de radio Que tiene Como tengo entendido Unos cinco décadas Haciéndolo Está muy cabrón Jordi El punto es que Empezó a hacer esto Alguna vez platicamos De internet Y me dio mucho gusto Cuando lo vi ya Teniendo su canal Y haciendo contenido Exclusivo para su canal En internet En YouTube Me dio mucho gusto Que lo hizo Y me dio también Mucho gusto Que la gente conectó Cabrón Es algo natural Algunas personas Hasta podrían sorprenderse No, no manches Bien como Jordi Le está yendo bien Es muy natural Y es lógico Raro sería lo contrario ¿Por qué? Porque Jordi Tiene toda la vida Entrevistando gente Tiene un pinche colmillo Que le arrastra Y tiene muy buena relación Con un chingo de gente Les conoce mucho Y ellos A los que entrevista Le dan mucha confianza Para platicarles cosas Para platicarle cosas a él Entonces Es normal Que le vaya también A las entrevistas Y que bueno Lo que no es normal Por ejemplo Lo de Jordi Siento Es que empiece A incluir a gente Que no son Precisamente De los que tiene Él acostumbrados A entrevistar Si entrevista A Santa Marina Y a Yuri Y a Pati Cantú Y a otras personas O sea Como que De más de medios tradicionales Pues está chido Pero ha entrevistado A Chumel A mí Gente que no somos Digamos que Figuras de Los medios tradicionales Sino más de internet El punto es que Me mandó mensaje Y muy buena onda ¿Qué le iba a decir? Me invitó a su programa Y estuvo poca madre O sea Me la pasé muy bien Dije que sí Desde el primer segundo Nos pusimos de acuerdo No, pero cuando yo fui contigo ¿Cuándo fuiste contigo? ¿Cuándo fuiste? Yo estuve ahí por la Jusco Perdón, por el Picacho Ajá Y tú me sentaste Ah, la Jusco Daniel, mi soño ¿Cómo estás? No, no, no Hay personas Ahí es donde les digo Cuando te entrevista Un cabrón Que le interesa Su programa Y su contenido Te das cuenta De repente Hay gente Improvisada Que te entrevista Improvisada En todo sentido No importa si Va empezando su carrera O ya están Más rufles ¿No? Hay chavitos Que me han entrevistado Y hay señores Que me han entrevistado Que no tienen Ni la menor idea De lo que hago No es su responsabilidad Saber mi vida Y conocer mi carrera No, para nada No, no tienen por qué Pero si se acercan A entrevistarte Es lo mínimo Que puedes hacer tú A la hora de acercarte Con alguien Conocerlo Investigarlo Si no es un tema Que tú domines Y que estés bien empapado Pues te empapas de ello Así se cura La ignorancia Con informarte La desinformación Se cura con información Y entonces Llegas con este güey O sea, estudió ¿No? Vio No nada más era como Ah, sí El video que trascendió Un chingo Y que yo supe de él Porque tal Y pues a huevo Pues todo el mundo Me va a mencionar Algo de, no sé De Derbez O algo de ahora De Eric Rubin O de Miurka Pues los lugares comunes Los videos que se vieron Más últimamente ¿No? Pero no Más allá de eso Hizo su tarea A nivel personal Conocía a mi familia Conocía mis orígenes Mis programas Este, mis videos Sí trabajaste en Televisa Trabajaste en noticieros En deportes En varias cosas Pero ¿Chavito sabías que querías? Tu mamá te regaló Una grabadora de Chavito Sí Y gracias con ella Y al final Hizo ese detallito De la fórmula Del éxito Y güey O sea Te da Ese tipo de cosas Te dejan marcado Te dice güey Este cuate Le he hecho un chingo de ganas Después de que ya tienes una idea A esa idea Hay que Meterle creatividad Y deja tú Que lo haya hecho conmigo Y que para mi corazón Sea una caricia bien chida Deja tú eso Te das cuenta Porque es quien es güey Te das cuenta Porque sigue trascendiendo Como sigue trascendiendo Y luego también Unas semanas después Me invita Franco Escamilla Monterrey Y él acaba de iniciar Un late night También a mí me ayuda Y me nutre mucho Ver todas estas partes Porque yo cuando me presentaba O yo cuando me autodefinía Yo decía y digo Que una de las cosas mejor que hago Es entrevistar gente Y es lo que más me gustaba Si me puedo echar una florecita Ustedes seguramente me pueden trolear Si quieren Pero si me puedo echar una florecita Yo fui de los primeros Que entrevistó gente en YouTube No existían programas de entrevista No existían canales de entrevistas Como tal Y menos se entrevistaba a gente De fuera de las redes sociales ¿No? Como era fácil encontrar gente Que colaborara entre ellos Pero de eso a una entrevista Hay mucha distancia Y menos que Te interesara entrevistar a alguien Que perteneciera a los medios tradicionales Entonces según yo Yo empecé a hacer eso Y me encantaba Me encantaba poder juntar A esas generaciones Y yo lo he dicho en muchas entrevistas Lo mismo entrevistar a Loco Valdez Que a los Polinesios Lo mismo interactuar en un video Con La Bala Que con Héctor Suárez Lo mismo estar con Paco de Miguel Que estar con Benny Barra Gente que no pertenece a la misma generación Eso me gustó Y se convirtió en un sello Por mucho tiempo Pero de repente Llegaron los podcasts Las más colaboraciones Más canales Y más personas Que se atrevían a hacer Un formato de entrevista Aquí en internet Yo creo que Mucho No estoy seguro De lo que voy a decir Pero le podría apostar A esta respuesta A raíz de la pandemia No sé si se acuerdan A principio No sé Tipo marzo Abril del año pasado Se atascó De lives Entrevistando Uno al otro Hoy hay un chingo De comediantes Estandoperos Comunicólogos Periodistas Cantantes Gente Entrevistando a otras personas Y no me da miedo Decir nombres Y también Está chingón Que haya tanta oferta Y al final La gente decide Para quién ver Carlita Jeans Haciendo entrevistas El JJ Haciendo entrevistas El Richo Farrell Ale Fernández Daniel Sosa La Cotorriza Obviamente Jordi Franco El Ojitos de Huevo Todo O sea Un chingo Un chingo De gente Haciendo entrevistas Hoy Es la constante Y por ejemplo Hoy para mí Ese es un reto También Porque lo que yo creía Que era único Y original conmigo Durante tantos años Cuando comencé a hacer Este tipo de cosas Hoy ya es una constante Hoy ya no es la novedad Sino ahora Es el común denominador Entonces Personalmente Es un reto Para hacer Hacer cosas más chingonas Y inventarme otra cosa También Entonces Te das cuenta también Quien hace las cosas Mejor que otras Y bueno Franco También se inventó Esta parte de tirando bola Desde hace ya mucho tiempo Y ahora se inventa Este Late Night Donde también entrevista La orquesta Que tiene ahí Para armar El vivo Porque estar grabado Te da más posibilidades Al error Ser en vivo Está cabrón Porque tiene que tener Un timing No solamente Franco Sino todos los engranes Que estén trabajando Está brutal Lo que hace Y entonces bueno Me entrevista primero Una segunda entrevista En Jugando Villar Pues padre Porque Franco Como que la tiene No nomás llega Como a improvisar A ver que me pregunta Sino La tenía muy clara Muy acotada Hacia donde quería Llevar esa entrevista Para no ampliarse Y perderse Y repetirse a sí mismo Porque ya me entrevistó Yo digo esto Sin soberbia Ahí hubo hasta Discusión cagada Como siempre con Franco De que el video De entrevista De Villar Que más visitas Que más visitas tiene Es con el escorpión Y conmigo Ese que se subió Hace como año y medio Ese tirando bola Le fue bien Le fue bien Y yo le dije Hace rato No solamente le fue bien Sino es El mejor tirando bola En cuestión de visitas Que has tenido Franco Escamilla Y bueno Ahora regreso Y pues bueno Tiene que entrevistar Otra vez a mí ¿Cómo le haces Para hacer una entrevista Original Sin repetir Lo que ya hablamos? Obviamente Pues hemos hecho También muchas cosas Desde entonces Entonces tiene que Enfocar mejor Sus preguntas Y deja tú eso A los 10 minutos Grabamos el late night Donde me tenía Que entrevistar otra vez Y también tenía Su parte acotada Para saber Por dónde quería llevar El contenido De esa entrevista En específico Querías ¿no? Ser futbolista Algún tiempo tuviste Ahí como la cosquillita Sí pero me gustó El fútbol ya muy grande Ahí también te das cuenta De las tablas A pesar de que Franco No tiene un origen 100% Como comunicador O como periodista O como entrevistador A lo largo del tiempo Se le han hecho tablas ¿No? Más allá De su especialidad Y de que nadie Es mejor que él En el stand up Pues bueno Ahora está haciendo Esta otra parte Y lo está haciendo bien A la hora de que me entrevista También tenemos Otro nivel de conversación Prácticamente Todas las veces Que he visto a Jordi Es en un ambiente Más o menos laboral En un foro Con Franco He cotorreado He comido Me ha invitado a su casa Nuestras familias Han convivido Hemos platicado Hemos intensiado Hemos jugado fútbol Hemos jugado billar Nos hemos visto en Dallas Nos hemos visto en Los Ángeles Nos hemos visto aquí En la Ciudad de México Nos hemos visto en Monterrey Hay una relación Mucho más cercana Y entonces Obviamente Franco aprovecha También eso Esos links Más allá de De lo profesional Para saber por dónde va Eso está padre también Lo agradeces Y dices Bueno Cada quien va usando Sus diferentes técnicas ¿Qué tanto material hay de eso? Material perdido El otro día Estamos platicando Ese pedo Que si fuéramos Malas personas Ya hubiéramos matado Un chingo de gente Porque hay veces Que les tenemos que hacer Hasta el paro Me entrevistó también Silvestre López Portillo Silvestre López Portillo Ahí te das cuenta Otra cosa Te estoy diciendo Diferentes partes Con Jordi He interactuado En un contexto Mucho más Del espectáculo Y de las entrevistas De los foros Y tiene más tablas Como de comunicador Mientras que Franco Tiene más tablas De comediante Y se relaciona A otro nivel Mucho más personal Conmigo Más de amistad Y llega Silvestre López Portillo Que es de otra generación Totalmente distinta Es un señor Que yo cuando hacía Prácticas profesionales Terminé alguna vez En uno de sus programas De cine Y después ya que Me metía en esta parte de cine Me conoció Y hemos hablado En algunas coberturas En algunas entrevistas En algunas funciones de prensa Y entonces Tiene una visión Totalmente Distinta Él tiene sus hijos Y su esposa Y es de otra generación Y le dio curiosidad Más allá de La clásica pregunta De Siempre me la están haciendo ¿No? ¿Cuál es tu Escorpión al volante favorito? ¿Con quién te ha gustado Trabajo? ¿Quién se ha enojado En el escorpión al volante? Silvestre En cambio Se fue por un lado Mucho más humano Mucho más de la familia Mucho más de mi Relación Con mis hijos Y con mi esposa Y la forma en que Yo trato de combinar Lo profesional Y lo personal Conociste a Dana Alex Porque últimamente Obviamente te sigo Desde hace muchos años Pero he visto que De repente ya también Dana está apareciendo También en tus videos Y Dana ya se ha convertido En una co-conductora ¿Por qué? ¿Por qué salió toda esta idea? Y entonces Me sorprendió Yo pensé Ya estás acostumbrado A que se iba a ir Por estos clichés De pregunta Y no Se va por otro lado Se va por otra parte Y también lo agradeces Oye En algún momento ¿Cómo fue la primera vez Que viste a Luca? A Luca La primera vez que lo viste ¿Te acuerdas? Guau Sí Sí Yo estuve junto a Dana Ahí en el parto En las dos ocasiones Tanto con Dan Tanto con Luca Y entonces Te das cuenta Como cada perspectiva Cada visión De un entrevistador Es totalmente distinta Y el hecho De estar de este lado Y recibir Esos cuestionamientos Esas preguntas Formuladas Desde otra perspectiva Desde un respeto Distinto Porque estamos hablando Que Franco y Jordi Por ejemplo Pues güey Están en cotorro Todo el tiempo ¿No? Están en desmadre Es entretenimiento Silvestre no tiene No lo digo No lo digo Como un defecto Pero Silvestre no tiene Una pizca de comediante Silvestre es muy serio Güey Sin embargo No quiere decir Que serio sea de hueva Lo que ha hecho durante años Es una cosa muy chingona Y ahora que me toca Que me entreviste a mí Pues también está padre Estar ahí Viendo cómo formula La pregunta Viendo cómo pasa De un tema a otro Viendo cómo no está Improvisando Si no Tiene muy claro En la mente Un mapa mental Para llegar A ciertos puntos Y llega Y cuando te hacen La pregunta La forma de pedir Está en el dar Yo con Silvestre Si no han visto Esa entrevista Dije cosas personales Que a nadie Se las había dicho Porque yo me guardo Muchas cosas personales Y como se los digo Uno de mis objetivos Es darles a ustedes Entretenimiento Y desconectarlos Un poquito de sus pedos Entonces me guardo Cosas más tristes O más fuertes Pero también ¿Saben por qué No lo había dicho nunca? Porque nunca Me lo habían preguntado Y Silvestre lo hizo ¿Cómo te ha ido en el COVID? ¿Cómo te fue el COVID? ¿Cómo fue tu año? ¿Cómo te ha ido en el COVID? Pues muy mal Sí O sea Yo creo que ya Cada quien Va sacando Su balance general Ha estado duro ¿Ya lloraste Alex? Más Sí Un par de veces Con mi esposa Entonces Y te vas dando cuenta Ese tipo de cosas ¿No? Te das cuenta Que hay terreno Para todos Que hay oportunidad Para hacer cosas chingonas No importa Cuál sea tu estilo Si eres más serio O más desmadroso Si tienes mucha carrera O poca carrera Si te dedicas más A una cosa u otra Hay para todo Si sabes hacer bien tus cosas Si sabes explotar O sea La analogía Ya sabes que siempre Te pongo analogías de fútbol Yo me acuerdo Que en algún momento En el fútbol Alguien decía En la escuela Ay sí güey Ese güey Porque corre un chingo Y ese güey Porque pues remata bien cabrón Nada más remata fuerte Y ese güey Pues nada más Porque le pega cabrón al balón Pues obvio güey Cada quien usa Lo que saca ventaja Lo que es mejor Y si hay un güey Enorme Se la tiran Para que la cabecee Todo el tiempo Y va a ser superior Que cualquiera Y si hay alguien chaparrón Pero que corre Como pinche loco Pues le vas a tirar El balón siempre Para que le gane A todos en la carrera Y si alguien le pega cabrón No importa Que no corra Nada más dásela Para que esté libre Y le meta un putazo al balón Y meta un golazo ¿Me explicó? Cada quien usa Lo que tiene En su interior Cada quien usa Lo más chingón Que tiene Para usarlo como arma Y enfrentarse A un público Enfrentarse A una competencia Y enfrentarse O regalarle Más allá del enfrentamiento Regalarle a la gente Lo mejor de ti Y por eso Conectan contigo Entonces Esas entrevistas Fueron las que se juntaron En esta semana Bien padre esta vida Estoy disfrutando cabrón Y me encanta Compartirla A todos ustedes Este es el anecdotario Espero que te haya gustado Y espero que me des El privilegio De tu play Cada vez que te topes Uno de mis videos Ya sabes Tenemos un chingo de videos Si quieres otro anecdotario El próximo miércoles Hay uno nuevo Como siempre Y hay un chingo Tenemos años Haciendo el anecdotario Así que revisita Los videos Y también Entretente con todo Lo que hacemos Allá también En la parte de cine De estos combo Y en la parte Del escorpión dorado Con el peluche En el estuche Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Por favor Suscríbete Ponle like Y si quieres otra anécdota Otra sugerencia De anecdotario Apúntala aquí abajo Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!